Un abrazo a todo el país y como escribí en Twitter, todo va a guardar la calma, son réplicas normales, pero obviamente siempre causan temor. Está confirmado que la pena fue de 5.9, la segunda es 6.2, de acuerdo a lo físico, y no hay alerta de tsunami. Eso es muy importante porque en las zonas costeras temen mucho aquello. No hay ninguna alerta de tsunami. Estamos recogiendo datos de todo el país, especialmente, obviamente, Esmeraldas, pero todavía no tenemos ningún reporte de daños materiales serios o, sobre todo, lo más importante, daños a personas. Parece que en Atacames se fue brevemente por pocos minutos la luz, pero en principio Esmeraldas Capital tiene energía eléctrica, sin embargo, estamos esperando información más detallada al respecto. Están activados entonces el COE Cantonal, el COE Provincial. ¿Cómo se está manejando esto a través del sistema también que el país tiene justamente para manejo de emergencias? Se ha activado el COE Provincial de Esmeraldas. Entonces, está reunido el Comité de Emergencias de la provincia. De todos modos, por prudencia, por precaución, hasta inspeccionar las escuelas, se va a dar la orden, ya acabo de hablar, de tener contacto con el Ministro de Educación, para suspender las clases mañana en Manaví, en Esmeraldas. Insisto, ¿para qué? Para inspeccionar las escuelas, porque ustedes saben que ya algunas edificaciones estuvieron afectadas por el sismo el 16 de abril. Ha habido varias réplicas y las réplicas siempre pueden perjudicar más la estructura. En consecuencia, por prudencia, vamos a suspender clases en Manaví y Esmeraldas para inspeccionar todas las escuelas. Ustedes mantienen contacto directo con el Instituto Geofísico. Hace unos momentos hablábamos con el ingeniero Mario Ruiz, nos decía que estas réplicas son normales, que van a continuar presentándose quizá con una menor magnitud durante las próximas horas. ¿Qué conocen de aquello a ustedes? Eso lo habíamos informado al país, ¿no? Y sobre todo se esperaban más réplicas de más de 6 grados en los dos primeros meses. De hecho, ocurrieron un poco menos de las que esperábamos, pero acaba de ocurrir, pues ya a los dos meses y medio, casi decimos, una réplica casi a los tres meses, ¿no? Una réplica de 6.2 grados. Y sí, como dice Mario, esto es normal. Sin embargo, no debe causar demor. Los reportes que tenemos, esta gente está muy asustada, como no puede ser de otra manera, en Emeraldas y sobre todo en Muisme. Por eso, entendiendo ese temor, reiteramos el llamado a la calma. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, dónde acudir, los albergues, etc. Entonces, calmados y cumplir con los procedimientos para esta clase de situación. ¿Cómo se están entonces gestionando todas las emergencias? A través del ECU 911, entendemos, ¿no? No hay toda una institucionalidad lista para actuar. Está el sistema ECU 911. Está la Policía Nacional que recopila los daños, informa el ECU 911. Están los gobernadores, está el COE. En este momento, insisto, el COE provincial, el Comité de Operaciones de Emergencia de Esmeralda, está activado para monitorear cualquier situación que se presente. Recalcar, presidente, el llamado a la calma, a la ciudadanía, ¿cuál es su mensaje? Sí, estamos atravesando épocas duras, la naturaleza nos está poniendo a prueba. Acá en Quito se sintió bastante fuerte el temblor. Imagínese, en el epicentro que es Muíme, después de haber pasado el terremoto el 16 de abril, otras réplicas bastante fuertes. Cada vez que hay estas réplicas, se nos repletan, se nos desbordan los albergues, porque todo el mundo quiere dormir bajo carpas. Entonces, ya estamos movilizando carpas, etc., porque los albergues estaban llenos. Sin embargo, para ver a gente que quiera pasar la noche al aire libre o bajo tiendas, es comprensible. Pero, nuevamente, sobre todo, hay que mantener la calma. Son réplicas normales. Sin embargo, es muy comprensible el temor que sienten, sobre todo aquellas víctimas del sismo del 16 de abril. A ellos, nuestro abrazo fraterno y ánimo. Ánimo, Muíme. ¡Gracias!